Ya dejen de inventar, por Dios, qué fatiga, así le respondió Dana Paola a este portal Seventeen Latin después de publicar esta nota. Dana Paola se pone nerviosa y se sonroja cuando le preguntan por Sebastián Yatra y de inmediato que borra el tweet y se borra automáticamente la respuesta que había puesto Dana Paola, pero ustedes, mis doggies queridos, me hicieron pasar esta captura y aquí la estamos presentando y tiene mucha razón Dana Paola porque si este tipo de portales, este tipo de revistas como 15 a 20, tú, Seventeen, créanme, miren, yo que vivo este detrás de que solicito entrevistas, son los portales en los que los famosos más quieren aparecer y si estos portales tienen la apertura de hablar por teléfono con el manager de Dana Paola, pues, ¿por qué no le marcan para hablar acerca del tema en lugar de estar ahí creando estas incertidumbres? Dana Paola ya en un en vivo en TikTok aclaró que solamente son amigos y que están preparando temas musicales que además están en la misma disquera Universal y de pronto las disqueras siempre arman estas estrategias de juntar a dos cantantes para armar música como en su momento, pues juntaron a Sebastián Yatra con Tini, yo sinceramente, mis doggies queridos, yo no conocía a Tini hasta que Sebastián Yatra empezó a cantar con Tini, así conocí a Tini, yo de verdad no la conocía y en su momento también hace como 4 o 3 años me trajeron a Sebastián Yatra, me dijeron, Gerardo es que es un chavo de Colombia que está pegando muy padre, y le vamos a meter un chorro y yo dije, ay mira, pues preséntenmelo, claro, y tuvimos una entrevista en nuestro canal cuando él todavía apenas estaba intentando hacer reggaetón y quién iba a pensar que se iba a hacer así. Ahora, pues justo después de esto, este portal vuelve a sacar otro tuit y por supuesto ya no apareció la respuesta de Dana Paola, que bueno, quieran o no, de todos modos, este rumorcito ahí anda, a pesar de que Dana Paola ya lo negó, yo hasta el momento no he encontrado una respuesta de Sebastián Yatra, si ustedes ya la saben, háganmelo saber aquí abajito. Bueno, mis doggies queridos, hace unos días resulta y resalta que, pues este youtuber Dalas tuvo un debate con Juan de Dios Pantoja, que fue lo más fuerte de aquí, es que finalmente Juan de Dios Pantoja sí está entablando una demanda en contra de Badabun, no sé si también la está entablando en contra de Lisbeth Rodríguez o venga involucrada ahí, o también este personaje de zorrito youtubero. Hace tiempo nosotros platicamos con un abogado, este, y él nos platicó de qué manera él podría interceder una demanda, que podría ser por daño moral, si toda esta polémica de los videos, de las difamaciones, este le afectaron a él para hacer, si le afectaron en que le cayeron algún contrato, le afectaron en alguna situación de su trabajo, y también personal, esto, él puede interponer una demanda por daño moral siempre y cuando demuestre esta situación. Así como Lucía Méndez demandó a Alex Caffey y ganó finalmente la demanda, acuérdense que Alex en muchos momentos estuvo hablando de Lucía Méndez, Lucía se cansó, lo demandó, así como Diana Golden, Alfredo Adame también está poniendo una demanda por daño moral. Entonces, a mí me hubiera encantado que Dallas hubiese ahondado más en ese punto, porque al final, pues él promete que va a haber más videos, pero fue darle vueltas mucho a lo mismo, lo más rescatable fue que, pues, Juan de Dios Pantoja va a demandar, que asegura que fue el CEO César Morales quien finalmente fue el que filtró estos videos, y Juan de Dios sigue diciendo que Lisbeth tuvo algo que ver con César Morales. Estas fueron las declaraciones de parte de Juan de Dios Pantoja. Así las cosas, mis doggis queridos, estaremos muy al tanto de qué, qué es lo que sucede y cuándo será el momento en el que, pues, se van a encarar en los juzgados Juan de Dios y la contraparte. Estaremos muy al tanto de la situación, así como muy, muy al tanto estoy de su cariño, de su amor, y vean la sorpresota que me hacen llegar de esta felicitación de J Balvin por mi cumpleaños, mis doggis queridos. Gerardo Escareño, feliz cumpleaños, buena vibra, pa'lante siempre, J Balvin, let go. Guau, de vaya, vaya, muchas gracias, gracias por esta sorpresa, gracias por sus mensajitos. Yo dije, el día de hoy, 23 de mayo del 2020, voy a grabar videos porque quiero transmitirles esa alegría que tengo el día de hoy de contar con todo su cariño, me van a hacer llorar. De todo su cariño, gracias a todos porque no ha sido un camino fácil, han sido seis años, este año vamos a cumplir siete, que hemos atravesado por muchas situaciones para, obviamente, lograr esta pasión que es estar en este canal. Ah, no pensé que fuera a sentirme así, pero de verdad que me siento muy contento porque su buena vibra me llega, de verdad, me llega, y yo les puedo decir que batallé mucho, pero no me fue imposible lograr el ser humano que soy al día de hoy, que me siento muy contento conmigo, que me siento muy feliz, que me siento realizado, que les puedo decir que los sueños sí se cumplen, y que el secreto de la vida es ser felices, viviendo el presente para construir el futuro. Les mando un besote y muchas gracias, 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 gracias por todo su cariño y por todas sus felicitaciones. Nos vemos en nuestra próxima Vaya Vlog. ¡Ay, qué bárbaro!